Y aquí tienes otra de las unidades comerciales que solamente se esperan conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está la que tú tanto buscas, Ford F-150 STX, año 2008, escuchaste bien, Ford F-150 STX, año 2008, pero lo sorprendente, lo espléndido de esta Super Pickup es que solamente cuenta con 42.000 millas de uso. Esto es alrededor de 6.000 millas de uso por año, que es un millaje extremadamente bajo para esta Mega Pickup. Observa bien este video y si buscas una unidad segura, fuerte, en excelentes condiciones y con un presupuesto bien bajito, esta es la que tienes que comprar. Está lista para empezar a trabajar. Observa su pintura charcoal grey en nítidas condiciones. Observa sus focos de niebla, su línea decorativa en el bonete y las líneas decorativas a los lados. Observa sus aros de aluminio, sus estribos de fábrica. Esta unidad ya tiene liner instalado y por supuesto ya entró al departamento de servicio, donde se le hizo una rigurosa inspección, donde nuestros técnicos se esmeraron en cambiar de aceite, filtro, frenos. Oiga, como le dije, está lista para empezarla a disfrutar o a producir dinero en ella. Observa su pintura bien. Observa esa pintura charcoal grey. Sus logos de STX, sus aros de aluminio, sus frenos de disco en la parte posterior, sus gomas Firestone en nítidas condiciones y observa bien el chasis, el diferencial en relucientes condiciones. Como te garantiza y 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 como te esmeran conseguirlas. Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones óptimas. Observa su, su verdad, sus logos de Ford que se le ven súper deportivos, sus estribos. Ahora quiero que veas el área frontal. Los aros están preciosos. Observa sus discos, sus gomas y observa bien la suspensión frontal. Observa el chasis en relucientes condiciones. Como te garantiza y como se esmera en conseguirlas. Magic Auto Corp. Y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles? ¿Cómo lo hace Magic? Aquí no hay trucos. Aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con las condiciones brutales del interior. Observa sus paneles en óptimas condiciones. Observa su tapicería. Es una lona mega resistente. Observa la consola central, los cup holders. Observa bien la butaca del pasajero. Los paneles, las alfombras. Observa bien el dash. No está reseco, no está maltratado. Dobletono, radio FM, CD player. Auxiliar para tu iPod. Aire acondicionado. Observa el guía. No está partido, no está reseco, no está maltratado. Y observa bien ese dash. Y ahora que observes el área de pasajeros. Observa lo amplio que es. El espacio de piernas. La tapicería. En nítidas condiciones. Quiero que lo observes bien. Y el espacio de piernas. Y si necesitará mayor espacio, esto lo puedes levantar. Y si tienes cajas de herramientas, equipo de precisión. Ahí lo puedes también almacenar. Sigue deleitándote de todos los detalles. Quiero que observes bien la tapa atrás. No está maltratada, no está doblada. Tiene su seguro. Mira que nítida está esa tapa. Observa bien el área de liner. En impactantes condiciones. Oiga, esto no es una guagua maltratada. No es una guagua de subasta. Es un solo dueño. Sistema de pega. O arrastre. Y observa bien por debajo. En relucientes condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp. Acepta tu trading con sin deuda. Que contamos con financiamiento. A través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super F-150 SDX año 2008. Se acomode en tu presupuesto. Observa el lado del pasajero. Las alfombras. Los paneles. En impecables condiciones. Y quiero que observes algo más. Observa su frente. Quiero que veas el motor. Que está en unas condiciones como una guagua 2015. Esto no le duele nada. Está lista para trabajar. Y para que saques mucho provecho de ella. Aquí tienes un motor. 4.6 litros. Este es el motor. 8 cilindros pequeños. Aquí tienes la fuerza. El consumo de gasolina que tú necesitas. Y la eficiencia. Y estas unidades. Yo las he visto con sobre 400.000 millas. Trabajando. Imagínense con 42.000 millas nada más. 6.000 millas de uso por año. Dime que no está impactante. Esta Super F-150 STX año 2008. Que solamente se esmera en conseguir. En impactantes condiciones. Para ti. Magic Auto Corp. De Teponce. Y recuerda. Solo es Magic.